Yo soy loco cuando lo muevo así, todo sin más de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me amara por ti, y que tú te amara por mí, así que en mi mano te decir, yo soy loco cuando lo muevo así, todo sin más de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me amara por ti, y que tú te amara por mí, así que en mi mano te decir, cuando te vi me andas, me vienes la quemando, te puedo estar tomando, se termina un poquito cuando te vi me andas, me vienes la quemando, te puedo estar tomando, se termina amor. Yo sé que tú quieres, yo soy tú y siempre me quieren que a los de rico me lo muevan, voy a contar conmigo y los de celeno si me voy regreso, voy a contar mi colega, porque el fin de semana, tú eres pan de. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!